Listo, creo que ya estamos conectados, amigos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar en sintonía con nosotros a través de todas las plataformas que tenemos a su disposición. En Central Life, en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos verdaderamente en todas partes. Y es un placer poder entrar nuevamente en contacto con todos ustedes. Gracias por estar aquí presentes con nosotros. Oigan, hay mucha información esta semana y hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. Por una parte, en las cuales yo no estoy de acuerdo en materia constitucional, pero ya las hablaremos más adelante. Y hoy, fíjense que el fin de semana hice una encuesta de cómo se sienten las familias en México. Estamos hasta acá de pagos, de preocupaciones. Estamos a punto de tener varios trabajos para poder solventar las necesidades de nuestra familia. Viene una inflación importante. Y de repente encontrar un ejercicio de equilibrio en todas las actividades que tenemos que realizar. De repente lo vislumbramos como complicado, no sé si les pasa que a la hora de que ya se van a dormir, traen un montón de pendientes, un montón de pagos, familias deprimidas, que poco a poco se van separando también producto de una migración masiva que se está viviendo en el país. Y de muchísimas necesidades. Entonces, hoy me doy a la tarea de platicar con mi amiga Nestrada porque creo que ya es momento de alzar la voz y encontrar en nuestra vida un balance entre la familia, el trabajo, qué es lo que está bien, en qué momento nos estamos excediendo y cómo podemos hacerle para tener un plan efectivo que nos lleve a lo que viene el hombre a esta tierra, a buscar la felicidad. Entonces, la voy a atrepar aquí a cuadro, a mi queridísima Nestrada, a quien se lo contó mi amor, Ana de mi vida, ¿cómo estás? Muy bien. Le digo que estos son como platicadas continuas de café, ¿no? Entonces, digamos, es el tono que le queremos dar, pero con esta introducción que haces, está fuerte. Sí, está fuerte y está desgastante para, pues, la mayor parte de las familias, para una buena porción de las familias, ¿no? Porque aún las que no tienen, digamos, esta presión económica, los pagos, y a lo mejor pueden pasar, ¿no? Navegar un poco mejor a través de estas inflaciones a las que te refieres. De todas formas, cuando combinas lo que describiste con los efectos pospandemia, con las nuevas formas de aprendizaje online, con los horarios mixtos del trabajo, con la carga extra de responsabilidades en el hogar, es que se vuelve una bomba, ¿no? O sea, es muy difícil poder mantener la cordura, ya no digas el disfrute, la cordura cuando tantas variables se mueven. Es que está súper cañón. Mira, por una parte, el otro día me di a la tarea de buscar qué pasa con el capital humano en México, ¿no? Si está contento, si no está contento. No, no está contento. Y resulta que está peor que en China. Yo me imaginé que la gente en China vivía como que mucho más presionada. Y resulta que no, que es en México donde vivimos más presionados. Y también está difícil llegar a tu casa con todas las preocupaciones de pagos, trabajo, escuela. A lo mejor hasta no te está yendo bien el trabajo, estás con horas excesivas, yo qué sé. Llegar a resolver broncas de tu casa cuando tienes adolescentes o cuando ves a tu esposo que a lo mejor va a perder el trabajo o tú vas a perder el tuyo. Pero de repente nos encontramos frente a cosas muy cañonas de resolver a nivel emocional, a nivel laboral, a nivel económico, y estamos que hervimos. Totalmente. Y estás de acuerdo que nadie, y si no que nos escriban, pero nadie toma una clase de cómo manejar los distintos requerimientos en áreas vitales de tu vida cuando todo está cambiando y se vuelve no solo inestable, sino a veces francamente afectados en plan negativo, ¿no? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, podemos, tú dijiste ahorita, bueno, si tienes adolescente, si el esposo pierde el trabajo, si pierde. El nivel de estrés, el nivel de estrés que recibimos en distintas áreas de nuestra vida, perdón, se vuelve más o menos fácil de manejar en función de cuánta estabilidad tenemos en las otras áreas que no se mueven. ¿A qué me refiero? Para dar un ejemplo. La vida de todos nosotros, de cualquiera de nosotros, tiene distintas facetas, ¿no? No es un continuum solo, está abierto en compartimentos, como si fuera una mesa, piensen, tiene distintas patas. Entonces, está la pata de mi salud, ¿no? La física. Está la pata de mi bienestar interno. Porque estarás de acuerdo, Dore, que de repente hay gente que dice, oye, pues yo he aprendido mucho en la pandemia. Vi a alguien el fin de semana que decía, bueno, nos ha dejado cosas buenas también. Ha sido durísimo. El nivel de pérdida ha sido brutal. El nivel de sufrimiento. El nivel de incertidumbre, de aislamiento. Sí, pero eso también sirve para aprender. ¿Dónde está lo más valioso? ¿Dónde está lo que vale la pena cuidar, no? Otra vez platicaba con alguien que decía, lo peor de esto es que somos capaces de que acabando la pandemia, en estas etapas en que todavía creemos que se va a acabar, ¿verdad? Vamos a saber. Que acabando la pandemia vamos a regresar a funcionar igual, ¿no? Cero conciencia de qué es lo importante, de qué es lo material y puedes dejar ir, en qué gastar, en qué no gastar, cómo utilizar tu tiempo, tu agenda. Bueno, todo eso es del mundo interno. Después está el mundo del trabajo laboral, lo acabas de mencionar. Después está, pues, todas las relaciones, la vida financiera. Y hay una sexta, que no voy a elaborar hoy en ella, pero una sexta que es la comunidad. La comunidad que puedes atender, ¿no? Solamente cuando una de dos o estas cinco están decentemente balanceadas. O sea, nunca, nunca las llevas a cien a todas. Pero quizás, o sea, ninguna se está volviendo algo que me quite el sueño. O cuando a pesar de que te quite el sueño alguna de estas, tú tienes un propósito de vida que es lo que guía todo lo que haces. Y entonces no importa si tienes totalmente resuelto lo del dinero, lo de la seguridad, lo de las relaciones, pero este sentido de propósito mayor que tú es lo que te permite funcionar. Pero como eso es otro nivel, nos lo dejamos para otra platicada, ¿no? Y hablando de estas cinco, aterrizo lo que tú decías. Entonces, si yo tengo, estoy viviendo en un país que se está inflacionando día a día, pues entonces se afecta la dimensión financiera. Si yo tengo, además, pues temas de salud, ¿por qué no he podido irme a atender? ¿Por qué? O déjate lo físico, ¿no? O sea, también la salud mental. Mucha gente quedó totalmente aislada, su red dependía de eventos sociales, y aún si ahora los están retomando, les quedó una sensación de que estaban como solos, como que no había una red primaria de calidad que se mueve de su área de confort para hacer algo por ti. La pandemia le dejó muy claro eso a muchas personas, que tienen una red social para salir, pasear, ir de farra, no hacer lo que sea, pero no necesariamente para momentos de crisis, y eso te deja un sentido de estar solo, a pesar de estar rodeado de gente. Fíjate qué fuerte, ¿no? Y ahí te va la otra, que déjame agregarle a tu bolsita. Por favor. Vemos, o sea, ahorita, en gran medida, esto que nos salva son las redes sociales. De alguna u otra manera, nos sentimos conectados a nuestros familiares, independientemente de que podamos o no estar con ellos, en nuestros amigos, en fin. Hay tanto odio, Ana, en las redes. Hay tanto hate que ahora vimos lo que hizo Tom Holland, el que le hace de Spider-Man, que dijo, yo, en ese momento, me retiro de las redes sociales porque por salud mental ya no puedo. En el momento en que empiezo a buscar mi nombre o comentarios en torno a mi nombre, se empiezan a venir una serie de comentarios que me están empezando a afectar. Digo, ahorita estoy hablando de Tom Holland, te puedo hablar de mí. Todos los días no me bajan de pelos de lote güero oxigenada y millones de... ¿Sabes? O sea, ¿qué dices? Bueno, a mí, a mí, Dore Ferriz, porque yo soy una persona que tiene una estabilidad emocional, me vale exactamente dos rayitas. Pero habrá personas más vulnerables como los adolescentes, ¿no? Como los niños que no saben filtrar o no saben manejar este tipo de información. Entonces, tienes estas relaciones que en el momento en que te metes a tus redes sociales para conectarte con el mundo se ven intoxicadas. Y eso duele, eso lastima, ¿no? Y, como dices tú, tiene que ver un poco con tu estabilidad, ¿no? Con tu vida interna, con tu capacidad de resiliencia. Diría, resiliencia, fortaleza, determinación. Ay, también saber. La capacidad tiene que ver con qué hago yo con la adversidad, ¿no? De eso se trata. Cuando yo tengo un refugio, una vida espiritual, una vida interna, llámele como quieran. Por supuesto, hay quien tiene una vida religiosa súper fuerte que le permite acomodar eso. Pero el punto es que cuando estás enfrentando adversidad, tienes con qué resolver. Claro. Porque dices, esto no lo puedo cambiar. Está del nábulo que le sigue. ¿Qué sí puedo hacer? La persona que se victimiza se desempodera. No hay peor situación en cual colocarte que la de víctima. Porque la de víctima es me hicieron, me hicieron, me hicieron. Y eso evita que siquiera te asomes a decir, bueno, ¿y qué podría hacer yo con eso? ¿No? Entonces, lo mismo pasa con la pandemia. De golpe es quien podría decir que fue buena noticia, ¿no? O que ha sido agradable a pasar por ella. Pero hay quien, uno, está sacando el negocio de su vida. Cambió de vocación. Resignificó sus relaciones. La forma en que gasta, ¿no? O incluso aprendió una serie de cosas que ahora le permite regresar a vivir su vida, ahora que ya el contacto está más abierto, ¿no? Vivir su vida de una forma mucho más placentera, mucho más satisfactoria, mucho más enfocada en lo que nos gusta y nos hace sentir bien, ¿no? O sea, nosotros te puedo decir que trabajamos con personas que de repente el otro día estaban contando que, bueno, en una familia, en cierto estado de México, con cierto nivel social, si aparecía una bebé en una casa, pensaban que era de la hija, no de la mamá. En esta familia, la mamá, ya entrados en sus cuarentas, se embaraza. Se dedicó con pancita a ir con su hija, la grande, y ella embarazada, a visitar a todos los familiares y conocidos para que vieran que ella era la embarazada. Y yo decía, ¿de verdad? ¿Qué nivel de atención, qué nivel de energía puesta en lo que los otros piensan? Porque tú nunca llegando, sin duda ibas a ver quién era la embarazada. Esto fue una puesta en la escena para toda esa extensión social del que dirán, ¿no? Que no cambia en nada tu vida, a menos que tú pongas ahí poder en ellos, ¿no? Entonces, estas cinco, pero déjame decirte la laboral, ¿no? No te puedo decir la cantidad de personas que llegan en dos niveles. O odio mi trabajo, quiero hacer plan de vida relacionado con mi vida laboral, o no lo odio, me encanta, pero no puedo vivir de él porque no sé monetizarlo, porque a lo mejor pasa, tengo una vida laboral que no está bien remunerada en el mercado. Bueno, siempre hay estrategia para compensar. El chiste con esto es que cuando yo me conozco, cuando yo invierto en mí para saber, no, no lo que me han dicho que hago bien, ¿no? Que tú le preguntas a las personas, oye, ¿y qué es lo tuyo? Y te dicen todo lo que nos han dicho que haces bien. No. Cuando es, pues mira, me dicen que hago bien esto, y la verdad, a lo mejor lo hago muy bien, pero a mí que me guste, me guste esto. Cuando uno se conoce, invierte, no es tan fácil conocer si hay demasiada influencia social, ¿no? Y familiar, y luego la escuela te forza a aprenderte ciertas cosas para que te vaya bien, y luego en el trabajo, y luego en las relaciones, y luego el galano, la galana. Entonces, sin duda hay mucha influencia. Pero cuando yo me conozco, entonces, solo entonces, estoy en la mejor posición para tomar las mejores decisiones para mí. Y en ese sentido, la pandemia puede darnos esa oportunidad. La pandemia nunca va a ser buenas noticias, pero de que puede ser una gran oportunidad para revisar dónde están mis apuestas, si no es como este ejemplo que ponía y que está en una plática que decían, si no, acabo gastando, o sea, acabo haciendo lo que no me gusta para ganar un dinero que no necesito para gastarlo en algo que no me gusta, pero que hacia afuera me hace quedar bien, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad, Dorea. Tú dijiste la insatisfacción que hay, 80, 90% de insatisfacción en el trabajo en México. Eso no le conviene ni al empleado, que eso se acaba uno enfermando, ¿no? Eso aumenta el estrés, el estrés daña el sistema inmunológico y esto acaba en enfermedad. Y al empleador, como bien dices, ¿no? Al líder de negocio tampoco, porque mientras más estresado estoy o menos me gusta, más baja mi rendimiento. Ya olvídate la posibilidad de tener sentido de pertenencia, sentido de cooperación, innovar, porque estoy pensando esto que ahorita nos cambió, cómo lo resuelvo, cómo traigo. O, por ejemplo, hay tantas nuevas necesidades en el mercado y tantas que ya a nadie le importan, ¿no? Pero entonces, o sea, ahora compramos gel, ¿no? Y pues ahora hemos dejado de comprar mucha ropa o ropa de tintorería. Entonces, hay pisos enteros en los edificios que se quedaron sin rentar porque la gente se fue a trabajar a casa, porque la empresa descubrió que te ahorras lo del piso, pero también hay que apoyar la estructura en casa para que puedan trabajar bien. O sea, esta transición, que ya no va a ser tan fácil regresar a lo mismo de antes, esta transición lo que está generando es muchas nuevas oportunidades. ¿Quién te las detecta para este negocio en el que uno trabajó? ¿Esta empresa? Pues el que está comprometido, el que se siente. No te digas feliz, satisfecho en el trabajo, el que siente un nivel de orgullo por lo que hace. Entonces, esto que hablábamos de balance, trabajo, familia, yo no sé si la palabra es balance. Yo te voy a decir, yo tuve un trabajo absolutamente demandante, ¿no? Absolutamente demandante. Y cuando fui regional y después estuve en proyectos globales, más. Porque viajar implica que se rompen todos tus horarios, que nunca estás al día en nada, ni en mi responsabilidad país, ni en mi casa, ni en la responsabilidad global, ¿no? Pero entonces es, ¿cuál es la mejor combinación que puedo hacer de esto? Creo que la palabra balance, si me dejas, la quitaría. Porque balance pareciera estar asociado, para muchas personas, con esta sensación de todo está funcionando bien. Y a veces, el reto de esta nueva forma de vivir es que a veces algo no. Entonces, tú tienes que tener, otra vez, voltear hacia mí, revisar cuáles son mis prioridades y lo que me va a hacer sentir satisfecha y exitosa en todos los campos y arenas. Son como escenarios puestos de teatro, ¿no? Aquí estoy de empresaria, aquí estoy de mamá, aquí estoy de esposa, aquí estoy para mí, aquí estoy con mis amigos, aquí estoy cuidándome, porque, ups, se me olvidó ir al doctor, al dentista, o sea, se olvida. Alguien me decía, es que se me va el día y no encuentro un momento en la agenda para ir al baño. O sea, ya estamos hablando a otro nivel. Porque, claro, si yo voy de esta junta, esta junta, ¿qué crees que hago? O tomo el teléfono para ver cómo están los niños, o tomo el teléfono para pedir que vayan y recojan, no sé qué. Todos los minutos se vuelven usables para el multitasking, que, por cierto, es de las cosas que más cansan. No, y te distraen. O sea, te termina por distraer de tu objetivo del día. Te distrae y, por si fuera poco, está probado que afecta tu capacidad de aprendizaje y retención. Si yo estoy en una junta donde acordé hacer tres cosas, pero ya estoy llamando, ya estoy texteando en la junta, viendo para abajo, ¿no? Ya estoy, no retienes. Ni siquiera retienes. Claro que no, se te olvida. Es peor las cosas. Claro. Estás en la reproducción, en la repetición, retrabajo, retrabajo. Te sientes más ineficiente, logras menos, te estresas más. Entonces, no se vive así. Digo, hay tareas de bajo requerimiento, ¿no? Que sí se pueden hacer así. O sea, sí hay tareas muy automatizadas, que a lo mejor puedes hacer un par, o puedes estar en el teléfono y contestando cosas. O sea, algunas ya son de muy bajo involucramiento, muy automatizadas, no requieren atención y por ahí las puedes mezclar. Pero cuando estás haciendo un proyecto importante, nada te sirve más que retirar el teléfono, apagar las redes y concentrarte. Lo sacas bien y rápido. Y por si fuera poco aprendiste. Pero todo esto nadie nos lo entrena, querida. Tenemos que involucrar en nosotros. Te digo qué me pasó a mí. Yo llegué a un punto de nivel de estrés y de nivel de trabajo impresionante, porque todo lo que se hace detrás de cámaras es una labor titánica. Entre las giras y todo lo que estábamos haciendo, yo estaba de verdad en un punto muy cañón. Y un día vino mi primo aquí a comer a la casa. Y yo de verdad, se me olvidaban tanto las cosas que le dije, ¿sabes qué? Creo que tengo déficit de atención. Porque me está pasando cosas. Te lo juro que lo, yo, 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 yo ya me había diagnosticado, ¿eh? Dije, ¿sabes qué? Hazte cuenta que voy a, voy a la cocina, porque a lo mejor tenía que revisar si había tortillas o no para irlas a comprar. Llegaba a la cocina. Claro, claro. Y era así de, o sea, ¿qué vine? Es que no me acuerdo. Y entonces me regresaba y al ratito, que se había tortillas. Entonces regresaba y otra vez. ¿A qué vine? Entonces yo me quedé pensando, traigo déficit de atención. Y platicando con mi primo me dijo, a ver, güey, lo que tú tienes es un nivel, o sea, tu cerebro ahorita está resolviendo cosas que tienen más prioridad que otras. Obviamente, cuando llegas a la cocina y tienes que imprimir siete papeles, estás pensando en los papeles. Traes un nivel de prioridades intelectuales y tu cabeza ya entró en un momento de, empieza a elegir lo que realmente tienes que hacer en prioridad y tú tienes que seguir como esos instintos. Cuando lo hice consciente, Ana, me cambió la vida. Porque entonces decidí eso que decías tú, tener en la agenda muy bien puestos el tema de los tiempos. Hoy en México te buscan el sábado para chambear, el domingo para chambear. Yo trabajo todos los días de la semana, por ejemplo. Y eso ha hecho las redes también, ¿eh? Que ahora ya te pones a cualquier hora, a cualquier día. En cualquier hora, a cualquier día. Y entonces trabajamos 24-7. Estamos saturados. Ya no le estamos dando tiempo a nuestra familia porque tienes que contestar el WhatsApp en sábado a las 2 de la tarde que estás a punto de sentarte a botanear con tu familia, ¿no? Entonces creo que también nosotros tenemos que tener un sistema de reglas y que se frieguen. Son, no se me viene la palabra, pero son boundaries en donde tú pones los límites, ¿no? Y no pasa nada porque nuevamente quedamos en el que dirán. Uy, ¿qué va a decir fulanito si no contesto en sábado que soy una floja? No, güey, es sábado. Más bien, tú piensa el fulanito que te tuvo que haber buscado. No sé. Yo creo que también ahí tenemos un tema, ¿no, Ana? Totalmente. Y te voy a decir, ¿eh? Yo ya no me iría, pero como dices tú a nivel personal, yo ya no me iría a lunes a jueves. Porque ahora lo que está pasando es que, pues, a lo mejor tienes un freelance que él te puede atender el domingo. A mí me ha pasado. Un freelance buenísimo con el que yo sí quiero trabajar y el domingo. Pero entonces, ¿dónde recuperas? A mí, por ejemplo, el que haya home office en mi casa me ha facilitado eso. Porque ahora lo más común es que comamos juntos cuatro veces a la semana, lo cual no pasaba antes. Entonces, cada quien está, no es que nos estemos viendo, pero comer juntos o desayunar con mi hijo, no con mi esposo que tiene otro horario, pero con mi hijo es súper fácil. Entonces, si yo de repente trabajo todo el sábado en la mañana, o especialmente con este editor que te digo que es buenérrimo, ah, pero que puede el domingo, no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Pero es organizado. Cuando hablábamos de prioridades, malabar y todo esto, creo que el mejor tip, Tore, que yo podría dejar en la mesa es las agendas ya no están estandarizadas, las formas de vida, los estilos, ¿no? Entonces, es como tener muy claras tus prioridades y qué requieres para lograrlas. O sea, yo quiero lograr esto en el trabajo, cuántas horas, cuántos días, tiempo de calidad, ¿no? Sería mi segundo tip, pero primero, ¿cuáles son mis prioridades? O sea, estas, ¿no? O sea, en el trabajo, en la familia, mi meditación, mi tiempo con amigos, el cine, que combina cosas. Yo he dejado ahorita de lado leer, ¿no? Porque me encanta, pero ahorita pues no es una prioridad, porque las que te acabo de decir, más mi mamá, es absolutamente, bueno, mucho más de lo que cabe en mi agenda. No, no hay cómo. Tomo esas prioridades y entonces las bajo a, ok, no da la agenda, ¿qué requiero poner en cada una, no? Y yo lo veo casi por meses, ¿no? Es decir, ahorita el trabajo me requiere fácil, un 80%, porque estamos migrando todos nuestros cursos a digital. Perfecto. Entonces, me tengo que poner a hacer eso y todo lo demás. Entonces, lo demás, por eso te puedo decir que lo hice conmigo desde chiquito, cuando yo viajaba, ¿no? Todo lo demás es tiempo de total calidad. O sea, hay eventos que tenemos juntos. Yo viajaba cuando él estaba chico. Entonces, alguien que nunca le voy a acabar de pagar sus tips, que era la directora de valores de su colegio, me dijo, esto no es un tema si tienes uno o tienes diez. El tema es el tiempo de calidad y crear tradiciones. No, no es el cumpleaños, el cumpleaños sí, pero no. Es inventar el rollo de los viernes, hacemos o los domingos en la noche o los lunes temprano. O sea, estos desayunos, no te puedo decir lo que son para él y para mí. Él es el más informado del planeta. A esa hora me cuenta lo que le impactó de la información global. ¿No? Y de paso me informa, porque acá habría, o sea, él es mi fuente de información. Hay lugares, hay momentos que ya tengo armados con cada uno que en horas. Ahorita no son más que el trabajo, pero yo quiero pensar, bueno, es mi objetivo, ¿verdad? El primer bloque lo acabé en julio y el segundo bloque se debe acabar en octubre. Según yo, el último trimestre del año van a ir tomando más horas las otras prioridades. Eso es diferente para cada quien. ¿Por qué el detalle es mío? No porque les importe mucho, sino porque tiene que ser ya no como un rompecabezas donde las piezas son fijas y hay que acomodarlas para que haga sentido. Tiene que ser más como un mandala. Si no saben qué es un mandala, pónganlo en Google. Ahora aparecen todos los en el buscador que quieran, ¿no? Carl Jung en 1913 ya curaba con mandalas. O sea, es una figura asiática de muy diferentes diseños, proporciones, que puedes ahora iluminar colores. Se ha puesto de moda, ¿no? Hace un rato. Y entonces, Jung lo que hace es decir, poner todos los mandalas y decir cuál es el tuyo. Y desde ahí volvías a encontrar la integración y la completud de lo que a ti te hace sentido. Es un concepto muy libre, muy personal. Dore, ¿estás de acuerdo que estamos en la etapa de lo personal, no? O sea, todos los negocios de las últimas dos décadas, ¿no? Los Airbnb que se personalizan, los chefs, ¿no? Que te hacen algo especial a tu gusto. Hay una fábrica de perfumes personales que hacen con tu ADN en el sur de Francia. Los hoteles boutique, ¿no? El que te llamen por tu nombre, los cafés. O sea, el café es lo mismo. ¿Por qué te cobran tanto? Porque se hacen los personales. Bueno, en la etapa de personalizar, el cómo te organizas la vida y balanceas las cinco etapas, las cinco áreas de la vida en general, ¿no? Tiene que ser personal. Ya no cabe el horario el lunes al viernes. Claro que va a haber personas que van a tener un horario más lunes a viernes. Si yo estoy trabajando en una planta, vaya que es estructurado y sigo con precisión y con rutina y mis horarios de todo. ¿Se entiende? Pero aún en esos trabajos, créeme que hemos trabajado con muchas empresas así, aún en esos trabajos, la vida afuera cambió. O sea, hemos trabajado con directores de planta que de repente te dicen, pues, mi estructura es mi trabajo. Porque llego a mi casa y el reto de cómo educar a mis hijos, de cómo relacionarme con mi esposa, de si veo o no la familia extendida, de si hago o no una maestría, de si me echo nomás a ver la tele, no tiene nada que ver con el modelo que aprendí en mi casa. O sea, cambió. Y no es cierto que en 10 años retomas bien tu físico, tu vida interna y tus relaciones. Entonces, vale mucho la pena conocernos, crear nuestra propia estrategia y mandarla de vida. Y entonces, para eso hay que invertir en uno, sin duda. Porque yo de verdad creo que el balance no existe. Que lo que existe, lo que sí podemos construir, el balance no existe entendido como todo está bien, ¿no? Todo lo estoy atendiendo perfecto. Yo creo que lo que existe es la posibilidad de crear un sentido de bienestar, incluso de armonía, diciendo, estoy poniendo lo mejor de mí en las áreas que más me importan, ¿no? Y al resto le estoy dando mantenimiento. Y estas fluctúan. Estas áreas son, no siempre son el trabajo, no siempre es la familia. A veces un familiar se te enferma y por más estructura que tuvieras en el trabajo, pues se pone en pausa porque tienes que atender al enfermo. A veces necesitas tener un mayor ingreso económico porque tienes que pagar una cantidad de cosas. Bueno, entonces tienes que meterle al trabajo. A veces tienes un hijo deprimido. Entonces, todo lo demás lo tienes que hacer a un lado para poder atender a ese hijo que necesita de tu consejo, de tu tiempo, de tu apapacho. Y al apapacho me refiero, necesitará tal vez horas en las que te vayas a acostar con tu hijo a su cama para ver una película estúpida y abrazarlo un ratito y comer palomitas. Y eso es un tiempo que termina por ser productivo. Pareciera que no, pero en realidad termina por ser un tiempo de calidad en donde tú le brindas a la persona que necesite el apoyo. A veces tienes broncas en el trabajo, pero estás bien en la casa, ¿no? Entonces, depende mucho cómo fluye el día, es adaptarte al día a día porque hoy todo cambia. No es como antes. Mira, estoy súper de acuerdo con lo que dices, pero yo sí haría una anotación. Ajá. Todo lo que dices, bueno, y vaya que con la pandemia se volvió más real porque hemos estado atendiendo urgencia tras urgencia, ¿no? Entonces, a un nivel que no podías ignorarlo, porque si en la primera etapa de la pandemia adquirirla podía significar que la persona se podía morir, pues vaya que había que parar lo otro y volver esto una prioridad. Pero creo que cuando yo te decía, hay como dos tips, ¿no? Entender nuestras prioridades, dar tiempo de calidad, diste excelentes ejemplos, ¿no? Cuando yo hablaba de entonces buscar esa sensación de armonía, la puse en tercer lugar porque sí, te voy a decir, o sea, creo que podemos desarrollar esta habilidad de decir todos los ejemplos que ahorita pusiste. Fum, se vuelve la prioridad, cambio de planes, esto sube inmediato a prioridad. A prioridad, cuando se vuelve el todo, ¿qué significa prioridad? Que a lo mejor le doy el 90% de mi tiempo, energía, dinero, lo que se requiera. Pero cuando se vuelve el 100%, lo que hemos visto es que más bien es la receta para desbalancear todo lo demás y eso impide que atiendas bien la prioridad. ¿A qué me refiero? Si alguien se enferma, igual requieres dinero. Si tú estás mal con el trabajo, a lo mejor lo más importante son tus relaciones porque desde ahí te puedes conectar. Si no las atendiste, ¿a quién le escribes? ¿A qué grupos de WhatsApp o personas le escribes diciendo, me quedé sin trabajo, tomo lo que sea porque ahorita lo que me importa es ingresar porque tengo a tal persona querida enferma? O porque mi trabajo está muy bien remunerado y con eso estoy manteniendo a toda mi familia nuclear, pero necesito meter apoyo. Y si vienes a la gente confiable. Entonces, cuando tú vuelves un 100% una prioridad, o sea, mi papá se enfermó terminal, él se volvió mi prioridad, pero seguí trabajando. ¿Y qué crees que descubrí? Bueno, no solo lo obvio, que ese ingreso me ayudó a resolver muchísimo de lo familiar, no solo eso. Lo que descubrí es que mi calidad de tiempo con mi papá era infinitamente mejor porque venía de estar unas horas en la oficina y le podía contar otras cosas. Entonces, en lugar de echarme un clavado, que es la mejor receta para la depresión, mi papá está sufriendo, lo van a operar, esto no se está resolviendo, lo voy a perder, y todas las capas que la mente le va agregando al drama, ¿no? En lugar de eso, yo tenía que hacer un corte duro, irme a hacer dos minutos de funcionalidad, eran dos minutos porque mucho de lo que estaba no era tan funcional, pero el entrenarte en eso hacía que yo regresara con él. Y fueron las pocas que no iba a decirle, no, échale ganas, vas a salir, mira, o sea, no, a decirle, no, no vas a salir, pero vamos a estar juntos y vas a estar súper bien, y va a ser una transición importante, cuidada, apoyada. ¿Desde dónde sacas eso? Desde poder retirarte un poquito al libro, ¿no? Un libro está terrible, lo retiro, veo otra cosa, ¡ay! Y vengo con la frescura de contarte otra cosa. Entonces, cuando yo hablaba de no balance, pero sí hacer este malabar, ¿no? Que no se vive como malabar cuando tienes claras prioridades y horas asignadas y esto, recursos, es que si algo se vuelve tu prioridad, planeada o como emergencia, no mandes lo demás a cero. Al menos no todas. Jugué con el ejemplo de la mesa, Dore, es como tenemos la mesa, una de las patas, y cinco patas, ¿no? Estas mesas con cinco patas. Y las cinco patas te dan la total estabilidad, pero siempre va a estar que las relaciones, que el trabajo, que la salud, siempre una está mal. Para que tú refuerces esa pata, necesitas el apoyo de las otras, si no, la mesa se te cae. Es la mejor imagen, la mejor metáfora que puedo dar para decir, aunque se ponga muy complicado a un lado, no te claves solo en eso. Porque las otras patas, dale tantito mantenimiento a las demás, porque esas otras patas son las que te van a mantener la mesa, en lo que tú te clavas a reforzar esta o a ver qué hacemos, o a ver qué. Solo solo en cuatro patas, pues sí. O sea, el ejemplo, cuando, por ejemplo, supongamos que tienes un montón de cosas que hacer. Si la noche anterior a ese día ajetreado que tienes, no dormiste por el estrés, no hiciste tu ejercicio, tomaste malas decisiones alimenticias, te peleaste con tu marido. Este, ¿sabes? O sea, empezaste a poner bombas por todas partes. Lo que puedes saber de antemano es que en aquello que tenías que resolver, te ve de la fregada. Es así de fácil. Tienes que poner tu atención en mantener una relación sana con tu familia, mantener una relación sana contigo mismo, mantener una relación sana con tu sueño y tu disciplina, y resolver aquello que tienes que resolver. Porque, de todas formas, no lo puedes resolver ni previo a, ni después a. O sea, todo en la vida como que tiene su tiempo. Es también un poco, yo no sé si la fe juega un papel importante en este sentido también, Ana. La fe puede ser, por lo que yo te digo, que más hemos visto. O sea, no está sin duda, pero nos llama la atención el nivel de bienestar que le trae a la persona cuando todo está exageradamente complicado, pero tienen un muy buen nivel de agradecimiento. Estas personas que son capaces de decir, por ejemplo, ¡Fu! Perdí a mi ser querido, pero doy gracias por todo lo que pudimos disfrutar. ¿Tiene esta habilidad de voltear a lo ¡Fu! O lo pudimos atender, o se pudo despedir, o perdí el trabajo, pero ¿cuánto aprendí? Y a lo mejor hasta tenía un jefe tóxico, ¿eh? No me tocaba perder el trabajo porque lo hice espectacular, pero apareció un jefe tóxico y lo perdí. Pero ¿cuánto aprendí ahí? Eso, o sea, que pueden aislar. Esto, ¡bäh! Pero agradezco a todo esto. Te puedo decir que es increíble el nivel de bienestar, tono emocional positivo y estrés bajo que genera el agradecimiento. Si queremos agregar, Dore, un cuarto tip, ya lo tenemos. El cultivar el agradecimiento, el parar y decirse, bueno, ya, desperté. Número uno, gracias, desperté, estoy respirando, ¿no? Pero dos, me puedo bañar. Hay gente que está trabajando para que llegue agua a mi regadera, para que haya comida en mi desayuno. No solo si lo pagué o no. Los que siembran, los que cultivan. Uno puede tener el hábito de dar gracias a quien barrió la calle en la madrugada, que no lo vi, pero paso y veo que está limpia. O no está limpia. Pero siempre hay muchas cosas por las cuales la gente que tiene esa mentalidad se mantiene absolutamente sana. Es increíble el efecto. Las que sean papás, mamás que nos estén escuchando, enséñenselo a sus hijos. No como el deber ser. Es que es tan natural. O sea. Y aparte es una regla. Y a mí me pasaba mucho cuando tenían mis hijos chiquitos, ¿no? Que te les educabas a dos cosas. Dar, saludar a la gente y la gente te decía, ay, no lo obligues a saludar. A ver, espérame. Lo estoy educando. Claro que lo obligo a saludar. Dos, da las gracias. Ay, no te preocupes. No, porque es el principio justamente del agradecimiento en el futuro que pueden tener hacia cualquier tipo de cosas, ¿no? Oye, te regalaron un lápiz. Gracias. Gracias porque, pero de corazón. Gracias porque hoy no esperaba esta sorpresa de tener un lápiz nuevo. O un abrazo. Oye, gracias por darme este abrazo que de verdad lo necesitaba. Todos necesitamos un abrazo en cierto punto. Agradecer la comida que tienes en la mesa, que tu techo no tenga goteras. Este, ¿sabes? En cosas, en detallitos, no pasar por la noche, ¿no? Dormir un rinco tapadito, no sentirte mal, poder o tener los medios para poder ayudar a alguien más. Exacto. Sí, 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 poder ayudar a alguien más es de las pocas actividades que están ubicadas como que te sientes bien sin necesitar nada material, ¿no? Es un tipo de bienestar diferente. Entonces, sí, recomendación súper buena. O sea, pero tampoco con esta plática, ¿no? Queremos agregar estrés en las personas y decir, fu, y ahora aparte de todo lo que me está pasando, tengo que aprender a ser. Tengo que ser agradecido. Tengo que ser mi mandala, ser agradecido, enseñértelo a mis hijos. No. O sea, asumamos esto. Asumamos decir, la vida está complicada e impredecible, ¿no? Porque nadie tiene claro qué va a pasar, ni desde la bolsa hasta todo lo que es el tipo de relaciones que hoy se construyen, ¿no? Los estilos de familia, los vidas de... Bueno, ahora los chicos tienen que elegir no solo carrera y trabajo, que ya se las ven duras, ¿no? O sea, alguien que viene con nosotros a elegir carrera o después trabajo te dice, es que hay miles de opciones. No es donde quiero trabajar, es en qué horario, en qué formalidad lo quiero, in-house lo quiero estando en la oficina, o quiero este mixto, o quiero que me regulen como me visto, porque hay a quien le gusta, por supuesto, es por favor que me pongan uniforme, ¿no? Yo como, ¿por qué quería estar gastando en ropa? Bueno, entonces no solo eso, sino puedes elegir literal lo que quieras, ¿no? O sea, género, estilo de pareja, estilo de familia, tengo o no tengo hijos, lo que sea. Eso es muy difícil, es mucho estrés. Elegir todo el día es mucho estrés. Entonces... Voy a comer, ¿no? Me sumamos. Y qué comer, ¿no? Sí, o sea, todo el día es mucho. Más allá de, más allá de, hay tanta información. Entonces, más allá de decir, ok, así están las cosas. Es como si ustedes pescan, literal, un mentor, ¿no? Ahora le llamamos mucho coach, pero es alguien que tiene la especialidad. A mí se me rompe un hueso, voy con, voy a que me revise una toquedista, ¿no? Ok, a mí se me puede complicar, necesito una estrategia de vida. Entonces, sí inviertan en ustedes para eso. A veces ustedes tienen a alguien entrenado en eso, en su círculo. Aprovechenlo, pero no asuman que esto es algo que, ay, yo lo puedo hacer. Antes de hacer, ahora ya no. Es demasiado complicado, demasiadas variables, demasiado todo. Y demasiadas cosas vitales en juego, ¿no? Entonces, ¿por qué la depresión, por qué ahora tanta gente está medicada? ¿Por qué los niveles de ansiedad están tan altos? Porque estamos subestimando el necesitar una estrategia y una intervención para mantenernos, pues, lo más fluidos posibles, ¿no? Pero ya saben, la receta que pueden empezar a aplicar mañana, ahorita, en cuanto se acabe esta platicada a gusto, es agradecer algo. Si ustedes agradecen tres, cinco cosas al día, empieza como rutina. Pero después es un hábito que te abre los ojos a decir, ¿cuántas personas intervinieron en que yo me pueda comer este bocado, ¿no? Ya solo en pensar en eso, cuando lo haces como una práctica que te mantiene sano, ¿no? Ya solo eso te cambia la vida. O sea, que ya llevan ahí el bono de la platicada. Les va a traer muchísimo bienestar. Yo creo que aquí hay como que varias cosas que podemos hacer para poder tener esa estabilidad en nuestra vida. Entendemos que hay muchas cosas que están pasando en el mundo que nos lo estamos tomando a veces hasta personal, pero que están fuera de nuestro alcance y de nuestro control. Nosotros tenemos que velar por nuestra propia vida y hacernos responsables de nuestra propia vida y de las decisiones que tomamos todo el tiempo. Entonces, yo, yo, de lo que me has platicado, o sea, yo creo que lo primero es tener una agenda muy bien establecida de cómo vas a llevar tu día y respetarla. La segunda es tener una buena relación contigo. La tercera que entiendo es agradecer. Y la otra que entiendo que se me hace fundamental es el tema de la calidad. Ah, del tiempo de calidad para cada actividad. Calidad en todo lo que hagas. O sea, si vas a trabajar, calidad. Si vas a estar con tus hijos, calidad. Si vas a estar en una junta, calidad. ¿Sabes? O sea, como, creo que la calidad ya no se otorga tan fácilmente. Uy, no, no, no. Las redes han arruinado ese tema. Fíjate que yo tuve un jefe global alemán que me decía, los mexicanos creen que son amables por decirte sí, gracias, y hablarte bonito y demás, ¿no? Y él decía, siendo global, que encontraba profundamente descortés que tú estés hablando con alguien y que no esté dándote su atención total, ¿no? Claro. Y decía, ustedes están, sí, sí, claro, y están con el teléfono aquí o aquí abajo o en la red o vio patrón, o sea, él percibía como mucha distracción. Luego tenía sus comentarios sobre otras nacionalidades, ¿no? O sea, valoraba muchísimo trabajar con mexicanos y con latinos, ¿no? No es que no le gustara, pero a la hora de, ya sabes, estos encerrones, de que es mejorable, no sé qué, pues si tienes una asignación global, él logra encontrar patrones por nacionalidad, que no son generales, pero patrones. Entonces, y él decía eso, que dado que somos muy amables, confundíamos el dar el avión, ¿no? De, sí, sí, claro, y después era, no entregué, ¿qué era? Lo hice mal, ay, es que me confundí, no me acuerdo. Y él decía, eso viene de que no dan escucha de calidad. Entonces, fíjate, regrésate a algo tan básico, ¿no? Escucha de calidad es el mejor regalo que yo te puedo dar. No, es, escucha calidad, tiempo de calidad, alimentación de calidad, abrazos de calidad, agradecimientos de calidad, entrega de calidad. Creo que en ese sentido, como queremos abarcar todo y andamos ahora así que medio aborazados, queriendo ganarle esa frase que el otro día, ah, me dijo Manuel, mi esposo, se despertó temprano. Y entonces le digo, ahora tú, ¿por qué te despiertas tan temprano? Porque cuando sí él se despierta, yo me despierto porque me gusta tomar mi café con él. Sí, sí, sí. Y yo así, ¿por qué te despiertas tan temprano? Y me contesta, para ganarle tiempo al tiempo. Y me quedé pensando y yo decía, es que al tiempo no se le puede ganar tiempo. Me fui a la relatividad de Einstein y hasta casa de la fregada, porque así pienso yo. Pero yo decía, el tiempo lo hace uno. O sea, realmente el tiempo no existe menos de que tú te aprendas a detener. O a avanzar junto con el tiempo, ¿no? Entonces, es eso. Al tiempo no le vas a ganar nada. Lo único que podría hacer es este tema de calidad, que si, bueno, se despertó temprano para gozar el día y yo con él para gozar también de su tiempo. Claro, claro, claro. Pero traes otro ejemplo súper básico y que puedes, que todos podemos entender, ¿no? Que es, uno era la mesa. Vean dónde, qué patas son las que ahorita les quieren poner más atención porque harían la mejor diferencia, la mayor contribución para ustedes. Perfecto, ¿no? O tiempo, como dijiste. A veces hay cosas que atender y no las elijo. Ok, esas ya están fijas. ¿Cuál otras voy a poder colar un poquito para darles vil mantenimiento y luego regresar a ellas? Perfecto. La calidad que dijiste. Y la verdad es cierto, o sea, el día tiene 24 horas. No le digan a ustedes mismos que tienen una prioridad en algo cuando su tiempo se va en otra cosa. Su prioridad está donde se va su agenda. Esa es su prioridad. Así que observen a qué le ponen tiempo porque si a usted se les va al día 6 horas viendo redes en el teléfono, pues esa es su prioridad, las redes. Entonces, hay que, o sea, eso es lo que, o sea, es la realidad. No hay más de 24 horas, ¿no? Ahora, que a mí, que, que, mira, no sabes cuánto nos dicen, puta, yo no sé en qué se va al día. Bueno, arranquemos por ahí, ¿no? Arranquemos por agradecimiento y por, y por observar. Hagan su horario y decir, de aquí a aquí, ¿qué hice, qué hice? Esa es la otra. Ahora, a veces se encuentran que los tiempos muertos son del 25%. Por ejemplo, 24 horas. Pongamos que duermen 6, 8 horas, ok. ¿Cuántas les quedan? Ah, pues ya me quedaron entre 16 y 18 horas despierto. ¿En qué se me van? Cuando ustedes hacen, ¿en qué ya se me van 16 horas? Bueno, pues tienen que quitar la hora de comida, de bañada. Ese es un cacho, no lo vamos a... Ejercicio. Las cosas, no todo mundo llega ahí, pero todo mundo duerme. Idealmente se baña, ¿verdad? Y transporte. A veces nos tenemos que mover. Cuando quitan de su tiempo despierto las horas que dedican a lo que tienen que hacer, cómo comer, moverse, lo que sea, ¿no? Que son en tránsito, ¿cuántas horas les quedan despierto y tránsito en ellas? Espérate, no, no me voy a quedar con la duda. A ver, Ana, ok. ¿Cuántas duermes? ¿Cuántas duermes? Yo 7, ¿no? Entonces quedan 17 horas, ¿no? Ajá. Esas 17, yo en comidas me tardo en total, yo creo que una y media, porque en la mañana desayuno en media hora. A la hora de la comida igual, la verdad es que comemos bastante rápido. A mí me choca la sobremesa. Entonces, suponte tú que son hora y media, ¿no? Ok. ¿Sí estamos de acuerdo? No haces ni pretrabajo de cocina ni haces recogida de mesa. Sí, sí, sí hago. Bueno, eso lo tienes que sumar. O sea, cuando tú te asomas para ver si hay tortillas, porque va a venir tu primo a comer, eso es tiempo de comida. Ok, entonces sí es una hora por comida. Entonces le quitamos 3, ¿no? Ok. A ver, vamos, le quitamos 3. Nos quedan 14 horas. Una de ejercicio, porque esa sí tiene que estar una de ejercicio, nos quedan 3. Pero antes de ejercicio, porque ejercicio ya es una lección, pero, por ejemplo, obligatorio. ¿Tienes algo extra como manejar a fuerza a un hijo a la escuela, o tú vas, te mueves? O sea, ¿hay algo en tránsito? Sí, a veces. Sí, a veces. Sí, algunos días. Bueno, quítala para sacar un promedio. No sé si es media hora o una hora, pero para decir, ok, de lo que yo elijo, ¿qué hago con esas horas? Ok, suponte tú que en el general la gente se... En total para desplazamientos, ¿qué será? ¿Como 2 horas al día? Fácil, fácil. A ver, nos quitamos 2 horas, ¿no? Exacto. ¿Cuánto? Ok. Entonces ya quitaste la dormida y lo mandatorio. Ahora, ¿qué eliges tú hacer con esas 12? Aún sí entra trabajo, pero ojo que cómo atiendes el trabajo es una lección, ¿no? A menos, obvio, que esté en una oficina. Pero ahí, los que estén haciendo su ejercicio mental junto con Dore, el tiempo en oficina no digan, no, yo estoy 8 horas ahí. No. ¿Cuántas se van a redes? ¿Cuántas se van a que me fui al baño? ¿A que chocó? ¿Cuántos trabajo? Y vos, son 6 horas, ¿no? Ajá. ¿Quitamos 6? Ok. Ok, quitamos 6. Nos quedan 5 horas. Tin, tin, tin. ¡Chavos! A ver. ¿Qué haces con esas 5 horas? ¿Qué haces con esas 5 horas? Exacto. Entonces, eso es lo que, y ojo que, a mí no me extrañaría si descubren una hora de tiempo muerto. Mientras más cansados están, más se quedan en qué sería, ¿no? O sea, más se tardan en hacer algo. Entonces, no es cierto que somos como una maquinita que pasas de una actividad a otra, otra, otra. En algún momento te entra el cansancio y así estás a space out, ¿no? Como, qué, qué seguía, qué era. Bueno, por ahí puede haber eso. Pero si es así, hay que encontrar qué hacen con 4 horas y revisar si eso está en línea con sus prioridades, ¿no? Si le están dando suficiente. Mira, como en esas 4 horas te da tiempo de ir a comerte con tus cuates, leer un libro, tener como una actividad recreativa que te guste a ti, no sé si te gusta armar rompecabezas o salir a escalar una montaña. O sea, tienes como tiempo para la parte recreativa. Y luego también, pues, te sobra el tiempo para no hacer nada. O sea, realmente, si organizamos nuestra vida así, pues tienes una hora. Muchas veces, muchas veces de esas horas se va mucho en casa, ¿no? O sea, no importa si vives solo, tienes perro, estás casado, 20 hijos o un hijo. Hay una tarea del housekeeping que sí consume tiempo de, uh, hoy tengo que ir al súper, hoy tengo que, algo, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de casa y tuyo, algún día te tienes que asomar al dentista, algún día te dices, ¿no? Entonces, hay por ahí un porcentaje que se va al mantenimiento. Y luego viene la posibilidad de repartir, como dices, que sonó muy idílica eso, ¿no? Súper buena. Ahora, si esa, esa, esa actividad se puede, si en esas actividades pueden incluir, como dijiste, un hobby, es genial. O sea, algo que les guste. No tiene que ser una clase de zumba que salen, ni tiene que ser adentro. Puede ser, puede ser delante, ¿no? Pero lo que quiero decir es puede ser en casa. Pero cuando ustedes se conocen y conocen cuál es la parte del cerebro que más los nutre y los alimenta y los mantiene sanos, si ustedes generan actividad de ese tipo, entonces lo pueden, o sea, ok, ahí es otra metáfora para que quede clarísima. Y si dicen, ay, ¿cuánto platicaron Ana y Dore? Tienen tres metáforas. Mi vida es una mesa, tengo que elegir cuántas patas tengo y cuáles atiendo más. No puedo atenderlas todas. Dos, tiempo de calidad. Eso implica no multitasking. Estoy en lo que estoy. Al menos de lo importante, si van a hacer multitasking, háganlo con tareas de poco involucramiento. Tres, esta está buenísima, ¿no? Porque es como si su cerebro, el cerebro es el órgano más importante y es lo que los mantiene vivos, sanos, energetizados, ok. El cerebro es como la batería de carro. La batería de carro se carga y se nutre solo haciendo lo que es la esencia de la persona. En el carro, andar el carro. Cuando ustedes se conocen, saben cuáles son el tipo de actividades que más carga su cerebro, como si fuera una batería. Y eso los mantiene sanos. Y eso debe durar por lo menos media hora. Pero media, si es más, mejor. Pero media hora basta para romper la cadena de estrés, para... Reconectar, para reconectar. O sea, digamos que fisiológicamente se sienten bien, se cargan. Esto no es de, ay, yo me encanta tirarme a la tele y dormirme, ¿no? No, no, no te la cargas. No, esto es de que a lo mejor te puedes ver la tele. Pero una de estas series que te cargan, que te gustan, que te ponen de buenas, ¿no? Porque quiere decir que estás involucrado, no dormitando. Entonces pueden elegir lo que sean. Meterse a un club de debate, de ajedrez, de baile, leer sobre los medios militares, sobre la estadística, la bolsa. Todos tenemos gustos muy diferentes. Pero cuando ya conocen sus preferencias, carguen su cerebro como su batería de carro. Y toda la salud fisiológica que traen se levanta cañón. Entonces tienen tres tips que pueden empezar ya, desde que ahorita acabemos hasta... Y que lo pueden volver un hábito de forma muy fácil, porque son agradables, ¿no? Entonces ya está. O sea, ya tienen... Es más, acabamos de hacer coaching online y les va a servir muchísimo, Dore. ¿Estás de acuerdo? Está increíble. O sea, son tres principios. Mantén tu mesa equilibrada. Ofrece calidad. Y no es para el otro. Olvídense que es para que el otro reciba la calidad. Dejen de pensar en los demás. Es tu calidad. Es lo que tú le inyectas para tú tener una... Es para ti, ¿no? Es para saber qué diste tu 100%, que nunca depende de ti. Entonces, la calidad y el tema de darnos... Tenemos estas cuatro horas de... Para poder... Para hacer... Para nosotros. Cuatro horas en lo que te quieres maquillar, te quieres cantar en el karaoke, quieres hacer aeróbics, quieres bailar, quieres llorar de la risa, quieres armar un rompecabezas, lo que tú quieras que te recargue. Y eso a mí se me hace meditar, yo qué sé. Se me hace tan... ¡Qué bonita plática, Ana! A gusto, ¿no? Y súper útil. Aprovechenla. Agregaría, acuérdate lo de agradecer, ¿no? Es muy fácil. Lo pueden empezar a implementar desde ya. Y si lo van colando en su vida, les firmo que van a notar la diferencia. Háganlo. Cuídense. Hay demasiado reto afuera. Y tenemos que mantener las cosas simples para poderlas adoptar y traer bienestar y disfrute. Me encanta, me encanta. Eres una princesa. Obviamente yo quiero... Digo, aquí hemos puesto las redes sociales, pero por favor, Ana, ¿dónde podemos encontrar más información sobre ti? ¿Cómo podemos acercarnos a ti? Hacerte preguntas. Banda, creo que hoy con estos medios de comunicación que tenemos enfrente, tenemos las herramientas para acercarnos a gente profesional que les ponemos en disposición en este medio de comunicación para que lleven una vida plena. El tiempo, la vida, pasa muy rápido. De repente parpadeas y tus hijos ya están yéndose a la universidad, casándose, teniendo hijos. Y luego dices, me hubiera gustado. No vivan bajo ese credo. Vivan bajo el credo de vivir el presente y sacarle jugo a la vida. Y que todos los días que se vayan a dormir digan, ¿qué día tan más chingón tuve? Eso es lo que, ¿sabes? Eso es lo que hay que... Totalmente, totalmente, totalmente. O sea, ¿dónde te comentamos? Una opción es que nos escriban al Watts de Brújula Interior que es 56-30-30-50-50. Está muy fácil. 56-30-30-50-50. Y estamos como Brújula Interior en todas las redes, ¿no? En LinkedIn, para los que están con temas de trabajo, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Entonces, nos pueden encontrar muy fácil. Escríbanos especialmente, yo diría al Watts, porque si algo de esto les resonó de, uy, yo estoy atorada en relaciones, la verdad que me está yendo en el nabo, pero no que en el trabajo, pero las que fuimos hablando como áreas de vida, inviertan en ustedes para decir, bueno, no puedo arreglarlo todo de un jalón, pero necesito una estrategia para hacerlo. ¿Cuál es el caminito más fácil, no? Claro. No, ya, ya. Es momento de limpiar tu tiempo. Así como limpias la casa, así como limpias tus amistades, así como te limpias de cosas tóxicas, limpia tu tiempo. Me encantó limpiar su tiempo. Me encantó la frase. La voy a citar luego. Me la pregunto. Ana, para que no se te olvide. Limpia tu tiempo. Los cajones, el refrigerador, todo y tu tiempo. Sí, si no se llena de basura, literal. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Administra todo lo que recibe tu cerebro. Porque si no, pues vamos a tronar. Vamos pa'lante, banda. Ana Estrada, como siempre es un placer, un gusto, de verdad, de estar aquí. Gracias, gracias. Besos a todos y que tengamos buena vida a todos y satisfactoria. Amén. No nos lo hacemos mal innecesariamente. Me encanta. Gracias, Ana. Te mando todo, mi amor. Besos. Besos. Gracias también, querido auditorio, por estar en sintonía con nosotros. No se despeguen. Ya viene Pedro Ferriz y Jaren. Este punto final tiene muchas cosas que decir. Así es que quédense. Hasta mañana. Gracias, Ana. Adiós. Bye. 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 Bye.